Mis queridos amigos, ya estamos con lo que siempre estaban esperando para este viernes especial. Especial no solamente por estos talentosos amigos que pasaron ya por Felsa TV, sino porque estamos realmente con un trío maravilloso, el trío Onix. Luego vamos a conversar con ellos. Mientras tanto vamos a agradecer la sintonía de Doña Patricia Montúfar Pérez, una gran comunicadora social, ¿verdad? A Diego Rohn, a Rosa Vázquez, al doctor Renzo Cabrera, gracias Renzo por estar con nosotros, a París y Ovega. Bueno, hay un montón de amigos que les vamos a ir saludando de a poco, porque hoy se viene lo bueno. Les quiero invitar a ustedes, mis queridos amigos, allá en todo el mundo, para que escuchen realmente a estos tres magníficos músicos. Con ustedes queda en Felsa TV el trío Onix. Bienvenidos. Mi vida se fue contigo, y la llevaste. No me has querido, y sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido, y sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. Cuántas cosas vas dejando, todas ellas olvidando. Llorando estoy, llorando estoy, llorando mi alma, por ti llorando. ¿Cómo no llorar, si he perdido mi alegría? ¿Cómo ser feliz, si te extraño, vida mía? Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar, hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar, hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar, hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar, hasta que me muera. Llevo mi vida triste, subido en tres sombras, sin pensar siquiera. Te voy a esperar, que existe la vida. Pero me ha llegado, a mí este momento. Y la verdad que tengo, me nasce un amor. Pero me ha llegado, a mí este momento. Y la verdad que tengo, me nasce un amor. Tiene en su mirada, los rayos del sol. Y en su linda boca, un lindo candor. Tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida. Tiene lo que nadie tiene en esta vida, para ser bonita. Diecisiete años, cruzan por su vida. Y está en su delirio. Yo beso sus labios, cantorosa y linda. Que Dios la bendiga. Tiene en su mirada, tiene en su boquita, un soplo de vida. Tiene en su mirada, tiene en su mirada, tiene en su mirada. Yo beso sus labios, canta rosa y linda, que Dios la bendiga Yo miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste Un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? Y yo voy ya, por la mitad del día, tú ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Y yo voy ya, por la mitad del día, tú ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Para que te ablora mi tibieza, persisto con amar tu compañía, para que te ablora mi tibieza. Que cerca y que lejano, yo soy el viejo soñador, tú la niña apasionada. Que cantando a la luz vas como el ave, vas a olvidarte, consércame tuyo. Que yo soy un castigo abandonado, y tú un rosa abierto junto al duro. Oiga Manuelito, déjeme también a mí, por favor, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Oiga, qué espectacular. Qué espectacular. ¿Cuántas veces le dicen a ustedes esto? Espectacular, fuera de la casa, ¿no? Es nuestro lema, mire doctor, es nuestro lema, el lema del trío Oni, es música espectacular. Y ese lema lo acordamos porque todos nuestros clientes, todos nuestros amigos que nos escuchan, nos dan esa frase. Eso, yo diría con excelencia, ¿la verdad? La excelencia a ustedes. No, 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 no les doy flores. Aquí han estado muchos colegas de ustedes, amigos de ustedes, tríos. Y te voy a comentar algo brevemente, mi querido Diego. Antes de irnos a un corte, para que se queden pensando lo que yo dije hace algún tiempo acá. Voy a crear un segmento que se va a llamar Noche de Tríos. Es un tema que yo lo hice hace unos 35 años, lo hacíamos en el Rejón. Y nacimos con tres tríos, los Reales, los Ramari, y ¿quién me hace acuerdo? Ah, los hermanos Aguirre. Cuando eran cuatro, era un trío de cuatro. Entonces le dije el bajo afuera, porque esto es de tríos. Entonces esto nació con una idea loca. Volver nuevamente a hacer Noche de Tríos. Donde está realmente la bohemia. La bohemia, y ¿sabes por qué decía esto? Porque se va perdiendo poco a poco estas experiencias que teníamos cuando jóvenes. ¿Cómo le iba yo a pedir perdón a mi novia? Con una serenata de tríos, ¿verdad? ¿Por qué no ahora? Ahora tenemos la música en un aparato computadora. ¿No es cierto? Pero qué distinto, como dice la canción, qué distinto la vida empieza. Cuando comienza, dice, ¿no? Y qué bueno, porque ya se imaginarán ustedes, mis queridos amigos, lo que les dije, lo vamos a hacer realidad. Pero esta va a tener una variación. El trío Onyx aquí, y se me ocurren los tres del Pacífico allá. Y ustedes hacen una canción, y los otros señores como en el ping-pong. Toma una canción, toma otra. Claro, con Vinicius Andual. No es cierto, pero claro. Entonces, esa noche va a ser espectacular. Mis queridos amigos, retornamos después de un corte comercial, porque aún hay mucho más con el trío Onyx. Ya estamos nuevamente acá, ¿verdad? Vamos a saludar cordialmente a mi sobrino, Andrés Zambrano, que no se pierde una de estas programaciones. A Sandy Lucero, dice que qué brutos que son ustedes. Oye, solamente hoy les han dicho qué brutos, qué animales, qué bestias. Pero con satisfacción, ¿no? Es que ahora los muchachos utilizan palabras medias escogidas, medias raras, ¿no? Debe venir con otro chip, dice. Con chip incorporado. No, porque claro, ahora tú les dices a los muchachos, oye, vamos a jugar trompos. ¿Qué? ¿Bolas? ¿Villusos? ¿Huevos de gato? ¿Qué? Préstame la computadora más rápido. Mi querido Diego, a ver, presenta a tus compañeros, por favor. Claro, gracias. Gracias, mi estimado doctor. Estamos nosotros muy honrados de visitar Felsa TV en este chévere programa. Viernes de Bohemia, nosotros del trío Onix. Mi nombre es Diego Realpe, la primera voz y la guitarra del trío. Como director y representante, le doy la palabra a mi compañero en el requinto. Muchas gracias. Mi nombre es Wilson Pérez, colaborando también con el trío Onix, con la tercera voz y requinto. Con mucho gusto para todos ustedes. Eso. Bueno, retomando las palabras de Diego, para el trío Onix es un verdadero, no solamente un placer, sino un honor estar acá con ustedes. Mi nombre es Mauricio Mora, soy la segunda voz y el bajo eléctrico del trío Onix. Entonces, miren, ahí están los tres de la fama. Definitivo. Eso. Los tres de la fama. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Así somos de locos aquí porque se merecen. Sabe, doctor, hay algo muy particular que usted estaba mencionando, algo muy cierto, el concepto del trío. Nosotros del trío Onix tratamos de conservar todavía el concepto de lo que es un trío, en donde se ensamblan las tres voces. Lo que es la primera voz, la segunda voz, la tercera voz. Entonces, ese es el concepto del trío en donde cantamos, lógicamente, música romántica, música para el amor. Y, bueno, siempre dentro de nuestro repertorio también música para bailar. Pero el concepto del trío hay que mantenerlo, hemos tratado de mantenerlo con el concepto del trío romántico ensamblando las tres voces. Eso es excelente, pero estamos viviendo en un mundo globalizado, donde el marketing funciona de maravilla. Y si ustedes se mantienen neta y exclusivamente en lo que es realmente un trío, el trío de hace 70 años, ¿no? Las guitarras, las voces, el acople. Y si no hacen otro tipo de música, entonces nos vamos quedando atrás. Entonces ahí viene la habilidad de ustedes, músicos. Es que el otro tipo de música que usted bien lo menciona, doctor, sí lo hacemos. Pero lo hacemos con el mismo concepto de las tres voces ensamblando. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto me agrada? A ver, ¿y el trío Ones qué tiempo lleva ya en la vida musical? Nosotros del trío Ones estamos ya por cumplir los nueve años. Nueve años trabajando. Ahora tengo el gusto de compartir con grandes músicos. Ya tenemos, a más de los nueve años que hemos recorrido bastante camino. Cada uno de mis compañeros tiene un camino también ya recorrido antes con mucha experiencia, mucho conocimiento en la música. Ya vamos a los nueve años y muy honrosamente el año anterior lanzamos nuestro primer CD, que lógicamente lo tenemos el suyo, mi estimado doctor. Muchísimas gracias. Y si es posible podemos obsequiar por redes sociales los CDs, unos dos CDs, tres CDs, no hay ningún problema. Hicimos el lanzamiento del CD el año anterior, en el mes de noviembre. Fue un éxito total. Nuestros clientes, una gran acogida. Qué chévere. A ver, lo que dice Diego, pues lo hacemos y lo tomamos directo. Y voy a hacer yo. Vamos a hacer dos CDs, ¿te parece? La primera persona que nos escriba. A ver, Yair, si nos habilitas los monitores, por favor, para ir revisando. Y no solamente nosotros. Entonces, la primera persona que ponga los nombres y apellidos de quienes conforman el trío Onyx, se hace acreedor al primer CD, que gentilmente nos van a dejar acá. Ya saben que solamente vienen y retiran. Y el segundo, ¿a quién le vamos a dar? A una dama. A una dama que, ¿qué? ¿Qué se te ocurre? Que nos dé un saludo cariñoso, güey. Ahí está. Ahora, quiero el CD del trío Onyx. Mi nombre es así, soy soltera, 25 años y todo lo que quiera. Y esa es la fórmula, ¿estamos? Perfecto. Ya, entonces, vamos a ver allí en los monitores quién es el primero que pone los tres nombres y apellidos. Se lleva el primer CD. Y la primera dama que envíe un saludo afectuoso y cariñoso al trío Onyx. Se lleva el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Y autografiado, ¿ah? Que es lo que más. Es más, si pueden venir ahora, vengan y se toman una foto con el trío. Urgente. El que esté por aquí cerca. Bien. Entonces, habrá mucho que conversar con el trío Onyx. Y vamos a ser muy claros en el tema. No es la primera vez. Esta es la casa de ustedes. Felsa TV creamos solamente porque esto es la casa del artista nacional. Sin costo alguno. Solo con el afecto y el cariño, ¿no? Y la casa es chiquita, pero el corazón es inmenso. Este estudio es de grabación. Pero ustedes, mis queridos amigos y todos los artistas nacionales tienen la casa grande en la Armenia. A ver, ¿cuántas personas entran en la Armenia? Diga, hable, hable. Duro, duro. Tres mil personas. Tres mil personas allá en el Álamo. Cuando ustedes tengan que hacer su festejo, ya no vayan a buscar hoteles. Solamente venga y diga, quiero ir a mi casa grande. Gustavo Velásquez ya tomó su decisión. Ya a sus 52 años lo va a hacer en el Álamo. Esa es la casa grande del artista nacional. Tres mil personas fríamente acomodadas. Jardines, estacionamientos. Tenemos una discoteca bastante grande para 200 personas. Bueno, son cosas que lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Y por supuesto, para ustedes, mis queridos amigos que están siempre con nosotros en Felsa TV. Entonces, ya saben lo que hay que hacer para llevarse los dos CDs. Y ahora, a lo que te traje. Hasta las 15. Nuevamente con ustedes, este magnífico trío con excelencia musical. Trio Onyx. Bienvenidos. 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 Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo a ti como te vi. Pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos, que no olvidaré. Pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos, que no olvidaré. Oye, esa canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas, nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para tu corazón, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para tu corazón, y vida para vivirla junto a ti. Ohay! 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 Son ustedes, el mejor inquisista del Ecuador. El maestro Wilson Pérez. Otra vueltita Oye esa canción que lleva Calma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón, mi vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para que corazón Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para que corazón Y vida para vivirla Junto a ti Muchas gracias Estamos recibiendo acá cantidad de mensajes Por redes sociales, muchas gracias Queremos compartir un hermoso pasillo Muy clásico, muy clásico de las serenatas quiteñas Recuerda mucho a mi papi Que en paz descanse El famoso pasillo invernal Al estilo del trionis Con mucho cariño para ustedes Un, dos, tres, cuatro, tres Y ingenuamente pones En tu balcón florido La nota más romántica Es tan tarde de lluvia Hoy hay carna y nostalgia Del sol que se ha dormido En la sierra franja Que ve tu melena rubia Hay un libro de versos En tus manos de luna Llega el libro un poema Que se desoje en rosas Tienes la vista al cielo Y en tus ojos hay una Emoción infinita Para mirar las cosas ¡Vamos! Tienes la vista al cielo Siempre en tus labios rojos La emoción de un poema Y ojo al viejo neurótico Seguiré con mi tema En esa tarde enferma, de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera, crepúsculo de olvido, giraré en mi nostalgia, el sol que se ha dormido, en la seda fragante de tu melena rubia. Vea, vea nomás, vea lo que están haciendo ustedes en las redes sociales, Jair, podemos ver en los monitores, por favor, los comentarios, te voy a agradecer, a ver, ahora tienen ustedes un problema, más grande que el Estadio Olímpico Atahualpa, a ver, dice Elisa Briones Magallanes, voy a empezar por esto, envíen mi CD a España, ellos son mis panas de bebé. ¿Por qué digo yo esto? Porque realmente el caballero Jorge Eduardo Murillo, es quien respondió, Diego Realpe, Mauricio Mora, Wilson Pérez. ¡Bien, ganador! El primer CD, y luego tiene la señorita, señora, no sé, Sandrita García, quiero el CD, el trío Onyx, son excelentes y tienen linda música y me encantan, soy soltero. ¿Qué? Hay que meter carpeta ahí, doctor, claro que sí. Pero está diciendo por el CD, ¿será? Ay, 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 entonces, retiro la carpeta ya. Pero y ahora, ¿qué hacemos? A ver. No hay problema, doctor. Ya estamos ahí, ya estamos listos, ¿no es cierto? Ya está viendo, claro, porque esto es un programa en vivo y en directo, mi querida Elisa Briones. Ahora te están viendo todos aquí, ustedes ya pueden ver en los monitores, yo tenía acá mi chismoso, pero mejor le guardamos a mi chismoso, y ahora tenemos ya en los monitores, ¿verdad? Entonces, a ver, los dos CDs ya están clarísimos, ahora, ahora, ¿qué vamos a hacer con esta guagua que dice que le mandemos a España? ¿Le mandamos nomás? Yo creo que tenemos que irle a dejarlo. Ah, bueno, oye, Elisa, ya, mira lo que dice, y lo que normalmente se hace aquí, estas locuras de Felsa TV, se lo hace en realidad, así es que, dirección, ¿dónde vives? Porque vamos a llegar a España con el sereno, directamente, con el trío Onyx, ¿no es cierto? ¿Cómo te parece esa idea? Con mucho gusto, con mucho gusto, Dios quiera, mi apreciada Elisa Briones, nosotros del trío Onyx te enviamos un saludo, pero muy cariñoso, muy cariñoso, vemos que estás en España, Dios quiera que muy pronto estemos por ahí, y hay algunos, algunas planificaciones, algún, algunas, por ahí, negociaciones, Dios quiera que muy pronto estemos por ahí, tenlo por seguro, que te entregaremos personalmente, el segundo, porque ya voy a ver cómo hago para enviarte el primero. Eso, eso, aquí se hace facilito, nosotros nos hablamos con el Estado y mandamos en valija diplomática, se acabó, así de sencillo, ¿no? Entonces, también queremos agradecer al trío internacional, los Reyes, que están escuchando, están viendo esto, a Shalo, gracias Shalo, Pepita Naranjo, que también están unidos a través de la señal de Felsa TV, qué bueno, qué bueno, porque de esto se trata de multiplicar el talento con excelencia musical, que lo hacen ustedes, y dije, los tres magníficos, los tres magníficos. A que, mis queridos amigos, retornamos después de un corte comercial pequeñito, porque aún hay mucho más del trío Los Onyx. Bien, amigos, ya hemos conversado alegremente con estos magníficos artistas, ya van a enviar un CD a España. Así que nos envíe la dirección. Sí, eso le dije, Elisa, nos estás viendo, tienes que enviarnos la dirección, por favor, internamente, por favor, nos escribes, y aquí Diego se va a encargar de comprometerse. A ver, Diego, coméntales. Claro que sí, mi estimada Elisa, por favor, envíanos tu dirección en España, en España, internamente, lógicamente, internamente, a nuestro Face, o también tienes nuestro WhatsApp, seguramente, el trío Onyx se encargará de hacerte llegar el CD sin ningún costo. Eso, ahora, ¿será soltera? ¿Será casada? Ya quiere meter carpeta también, ¿no? Bueno, ¿saben qué, mis queridos amigos? En serio, que este viernes es muy, muy especial tenerles a ustedes acá en la Casa del Artista Nacional. Me pongo muy alegre, muy feliz y contento, y quiero hacer muchas cosas, pero primero les quiero seguir escuchando a ustedes, porque para eso vinieron ustedes, para que todo el mundo, todo el mundo les escuche buenos días, buenas tardes, buenas noches. En Europa ya estamos de madrugada y ya es sábado allá. Qué bueno, porque con ustedes ahora van a bailar. Allá en Miami, en La Quebradita, allá en Washington, todo el mundo, hoy se viene algo muy especial con ustedes, a gozar, a bailar en este viernes de Bohemia por Felsa TV, con el trío Onyx. Bienvenidos. Ojos cuadros luceros, lejanos y así de mi ilusión, Revejanos y se enteros, son de mi vida, de las prisión. Ojos, divinos ojos, que me inspiran la voz. Ojos que me fascinan, o guinefable canto. Ojos que me fascinan, o guinefable canto. Ojos cuando en su alma, sinceramente, rayos de luz, miran bien a recientes, Serán por siempre bien, gratitud. A ver, una mirada, llegue a tu corazón. Siempre serás amada, con infinita pasión. Siempre serás amada, con infinita pasión. A ver, una mirada, llegue a tu corazón. Siempre serás amada, con infinita pasión. Siempre serás amada, con infinita pasión. ¡Vamos! 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 El Trionix, un saludo especial para todo el mundo. Gracias, gracias por escucharnos. Empieza TV en este programa magnífico, con el doctor Félix Zambrano. Viernes de Bohemia, este show del Trionix, para ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos! Una palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón. ¡Vamos! Hizo su vidito, mi boca y luz. Hizo su vidito, mi boca y ilusión. Esa palomita con mi concreción, yo le di abrigo y le di amado. Vino un palomo y ceralle, y dejó un vacío de pena y dolor Una palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón Hizo su nidito, nido de luz, hizo su nidito, nido de ilusión Como está de triste la vegetación, cuando por la bruma no se asompe el sol Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por Enviamos un saludo a toda esa gente linda en el exterior A esa gente linda del Carchi, con mucho cariño, el trío Unis para ustedes Un, dos, tres ¡Sí! Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací Soy del Carchi, tierra linda, tierra hermosa donde yo nací Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor En esa tierra que britan, ¿quién eres? Son como flores, ¿quién eres? Son como flores, solitas, con querer En esa tierra que britan, ¿quién eres? Son como flores, solitas, con querer Ese pedazo de하로 caliente, que no se iguala en todo el Ecuador Ese pedazo de las hermosas donde yo nací Es un orgullo para el Ecuador ¡Segundita! ¡Y que viva el Ecuador! ¡Con el triunix! En esa tierra que brinda quereres Son como flores solitas mujeres En esa tierra que brinda quereres Son como flores solitas mujeres Ese pedazo de suelo carchense Que nos iguala en todo el Ecuador Ese pedazo de suelo carchense Es un orgullo para el Ecuador Ahora, claro que sí, vamos a dedicar esta canción Lo solicitaron en redes Con mucho cariño Una de las canciones más cantadas y más bailadas Acá en el Ecuador Para todos ustedes y en todo el mundo entero Al estilo del triunix ¡Sueña maestro! ¡Vamos! La luna por el oriente Alumbra el amanecer Ábreme la puerta ¡Vermelita! ¡Vermelita! ¡Que tu amante soy! ¡Vermelita! ¡Que tu amante soy! ¡Oh! Que me des un beso, yo quisiera Que me des un beso, yo quisiera Y después, oh, y, verbenita Y después, oh, y, oh Sete, trionis para el volentero Por Fesanime La luna por el oriente Alumbra el amanecer Ábreme la puerta, verbenita Que tu amante soy Verbenita Que tu amante soy Que me des un beso, yo quisiera Que me des un beso, yo quisiera Y después, oh, y, verbenita Y después, oh, y Uy, 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 uy Que barbaridad A ver amigo Yair, actualízame por favor esa página Porque acaban de ponerse ustedes en otro problema Más grande No puede ser Sí, porque resulta que Los grandes amigos ecuatorianos En Toronto Canadá Dicen que están bailando Y están fregados Porque dice hasta las 15 Hasta las 15 les dijimos Hasta las 15, no hay problema Eso, entonces, vean Nosotros vamos a un corte pequeñito Nos vamos a poner de acuerdo nuevamente Y claro que sí Pues ahí está Teresita Ormaza Dice, mi primo, vean Mi primo con la música Que me gusta ¿Cuál es el primo de quién? Mi prima, Teresita Mi prima, Teresita Ella está en Canadá Sí, eso dice Toronto Sí, sí, en Toronto Toronto, Canadá Ya nos vamos pronto para allá, Teresita Un abrazo gigante De parte del triones para ti Bien, entonces, primos Ya van a salir parientes aquí Definitivo De una, aquí todo es posible Entonces, mis queridos amigos Regresamos después de un corte Ya estamos aquí armando locuras Esas locuras que hacemos Por eso les pedí de favor Que me den un chancecito Porque hoy, este viernes Es especialísimo Especialísimo Porque les anticipamos No más la sorpresa, ¿no? Claro ¿Saben para qué les anticipamos? Para que se acomoden Agarren sus botellitas de hidratación En cada casa En cada lugar Donde se encuentren Porque vamos a fusionar A este magnífico trío Adivinen con quién Con mis ahijados Con los caballeros Va a salir una locura Es un honor para el trío Onix Compartir escenario Con tremendos maestros Qué barbaridad Lo que se va a hacer Este día viernes Que va a estar a las 15 Menos palabras Porque nos vamos a poner Más bohemios Diego Ah, de una Pues hágale, hágale, hágale Usted Yo me retiro de aquí Porque yo no sé cantar Así es que les dejo nuevamente Con esta excelencia musical Teo Onix No le digas a nadie Cómo te quiero No le digas a nadie Cómo te quiero Haz de creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero miérdalo todo Y que no es cierto Para que nadie Tronche Lo que ha de ser Pero Lleganlo todo Y que no es cierto Para que nadie Tronche Lo que ha de ser Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Lleganlo todo Y que no es cierto Para que nadie Tronche Lo que ha de ser Pero Niégalo todo Niégalo todo Y que no es cierto Para que nadie Tronche Lo que ha de ser ¡Ajá! ¡Ajá! No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Y dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derrapas Que se llena de angustia A mi corazón Yo sufro lo indescible Si tú en tristecer No quiero que la duda Te haga llorar Hemos durado amados Hasta la muerte Y si los muertos Amar Después de muertos Amar Los amas Amar Si Lo primero Es tu promesa Sobre de mi canaver No dejar caer Todo el canto Que brote De tu tristeza Y que todo se espere Que tú crees Si tú eres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Eso Siga, siga Bravo, bravo, bravo Pero déjenme hablar Pues oiga Qué barbaridad Es que yo también tengo derecho A estar acá En off No me dejan a mí Escuchar la música Qué barbaridad Es que también tengo derecho A alegrarme un poquito En la zona de hidratación Porque habla y habla Y sin dar agua No puede ser posible Oye Qué chévere Qué chévere Estábamos conversando Con los caballeros El honor Que van a tener ellos Para actuar con ustedes Compartir este Humilde escenario Pero que trasciende A todo el mundo A todo el mundo Y ya les estaba comentando Ahí por interno De que ustedes son solteros ¿No es cierto? Todos ustedes Y esta es una norma ¿No? Cuando están en el escenario Todos somos solteros Menos yo Porque mi mujer Está ahí sentada Entonces No puedo decir eso ¿No? Oiga Qué chévere Entonces Nos vamos a poner más Más románticos Claro Ustedes Ustedes son Buenísimo Estoy impresionado Y Muy complacido De compartir escenario Con grandes maestros Como Jovanito El Jovanito Y el Francis Vamos a hacer unos Balcecitos El trío Onyx Y seguro vamos Amigos No les dejamos ahí Sigan ustedes Porque ya nos venimos Con esta linda fusión Los caballeros Con el trío Onyx Sigan ustedes Buena Francis Estos balcecitos Que Que siempre solicitan En nuestros shows Con mucho gusto Los vamos a dedicar A todos ustedes Que nos están viendo Por redes sociales Con este Gran Gran programa Felsa TV Viernes de Bohemia Liderado Super Tremendo líder El doctor Félix Zambrano Esto es para ustedes Del trío Onyx Estoy buscando Porque mis labios Extrañan tus besos Pero Me estoy llamando Y en mis palabras Tan triste Mi voz es un ruedo Te necesito Porque sin verte Mi vida No tiene sentido Y va Y va por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiédate de mí Apiédate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz De mi dolor Pero Regresa Para llenar el vacío Que al irte Me deja Regresa Regresa Aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Apiédate de mí Apiédate de mí Si tienes corazón Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz De mi dolor Pero Regresa Para llenar el vacío Que al irte Me deja Regresa Regresa Aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós ¡Vamos! Argumentando Que tienes mala suerte Vas contándole a la gente La razón De mi fracaso Pero la gente Que está cruel Y despiadada Y que no le importa nada Se ríe De tu mal paz Pero la gente Que está cruel Y despiadada Y que no le importa nada Se ríe De tu mal paz Y si algún día Te acuerdas De mí Recuerda que yo Te quise tanto Y tú Y tú sin piedad Me fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y tú sin piedad Me fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más ¡Vamos! 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 Y si algún día Te acuerdas de mí Recuerda que yo Te quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad Y tú sin piedad Me fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Sabiendo que te amaba Me pagaste más Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y punto Y punto Oigan señores Ustedes están haciendo Locuras aquí ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? No se desesperen Oigan Aquí están locos Los técnicos ya no están allá Están sentados allá Claro ¿Ya se fueron a la zona De hidratación? No Porque resulta Que el Trionis Vino con sus propios equipos Su propio operador No confían En la calidad Que tiene Manuel Ducci No, no, no Eso no Eso no es verdad De ninguna manera Maduelita Nos dio una gran madre Impresionante Entonces bueno Ahí estamos A ver Eduardo Salas Está allá En ¿Dónde es que estás tú Loquito Eduardo? Estás en Escríbeme Ya me olvidé Donde estás viviendo tú Eduardo Muchísimas gracias Por estar por los Estados Unidos No sé exactamente El estado Donde él está Un gran amigo De toda la vida Eduardo Salas Moreno Mariana Pérez Muy buenos Así nací yo Creo que es con ustedes Bueno Aquí hay muchísimas Un abrazo inmenso A Alejandra Mena Gran artista Gran artista Estuvo aquí varias veces Ella estuvo en el día del pasillo Así nació una locura Un día martes Diecisiete Madrugo a enterarme de la situación del país Dada mi profesión Debo de estar como jurisconsulto con todo Y me enteré Que era el día del pasillo Así es que madrugué Y les puse ¿El uno fue? ¿Uno? Uno de octubre De Felsa TV Y les dije Muchachos Hoy vamos a hacer El día del pasillo Martes Sí Desde las tres Sí Y vinieron todos acá Y justamente Alexandra Que ahora Se está recuperando De una lesión Se rompió el tobillo Después la pierna La rodilla Ya lleva como seis meses En terapia Pero pronto Estarás nuevamente Mi querida Alejandra Aquí en En Felsa TV Alba Tobar Estos amigos De Munani Estuvieron actuando aquí ¿Ah? Y están viendo esto O sea Munani se pasó Con esta música tradicional Y qué bueno Porque están confirmando La capacidad Que tienen ustedes Como artistas No se dejan ir A ninguno Más bien se va incrementando Los que están Viéndonos Y ahora Con lo que ustedes ofrecen Conjuntamente Con los caballeros Miren Hasta las 15 Va a quedar corta Yo creo que hasta las 18 A que mis queridos amigos ¿Qué vamos a hacer? Nos ponemos ya de acuerdo Vamos en un corte Y retornamos Con otra locura Bueno mis queridos amigos Ya estamos ahora sí Donde deben de estar A la diestra Están mis ahijados Los caballeros Y por este otro lado Están mis nuevos Mis nuevos ahijados También hacemos ahijados Sí de una vez De una vez Ya otros Otros ahijados Muertos por uno Muertos por mil No pasa nada No importa De tres en tres Hacemos un montón Eso es lo de menos Bueno nos vamos A ver La van que tenemos En Miami Entran 11 personas Ya no hay vuelta Bueno entonces ya estamos Claros Eduardo Salas Está en California Muchas gracias Mariana Pérez Está en Nueva York Ay Dios mío Muchos amigos Se están uniendo Que bueno porque Lo ofrecido es esto Miren lo que se viene Así es que No me queda más Sino que decirles amigos Agarres en duro De la zona de hidratación Porque lo que se viene Ahora escuchen A los caballeros Y al tío Onyx Bienvenidos Muchísimas gracias doctor Que vive el Ecuador Sabes lo que es amor Es un deseo En parte es serrenal Y en parte es santo Lo que yo sé sentir Cuando te miro Lo que no sé expresar Cuando te canto Es eso Chucha necesito cargar Porque le mandé a traerme Contellas de whisky Si no No me cagué Díjale eso Sabes lo que es dolor Un viejo amigo Eterno inspirador De mis profundas quejas Está lejos de mí Está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Está cerca de mí Si está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Está lejos de mí Está conmigo Está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Está cerca de mí Si está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Eterno inspirador Eterno inspirador Para ustedes Con todo el cariño Europa Estados Unidos Presentes aquí Con el corazón Trio Onyx Y el dúo Los Caballeros Para todo el Ecuador También Cariño grande El corazón Para ustedes Y para todo el mundo Que se encuentra conectado Confésate Sabes Lo que es dolor Un viejo amigo Eterno inspirador De mis profundas quejas Está lejos de mí Está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Chucha desconectada Si está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Está lejos de mí Está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Está cerca de mí Si está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Hola, hola, hola Muchísimas gracias Muchas gracias para nosotros Para que vean Para que vean Que esto es en vivo Para que vean Que esto Estamos haciendo Con todo el corazón Del mundo Se fue la luz Momentáneamente De los equipos Pero La parte musical El marco armónico Y las voces Están aquí Para ustedes Con todo el cariño Y a seguir haciendo La música ecuatoriana Y para nosotros Es un verdadero placer Poder compartir escenario Con los maestros Del trío Mauricio 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 Diego Y Wilson Un fuerte aplauso Muchísimas gracias Qué gusto Qué honor Qué honor Un aplauso sincero Para ustedes El reconocimiento Siempre De profesionales Y de amigos Del alma Amigos musicales Siempre Un abrazo sincero Queremos compartir Un tema muy bonito Queremos acotar también Algo Algo inédito Algo inédito En esta noche Donde Nosotros Hemos compartido Muchos Muchos escenarios Con bastante gente Bastantes músicos Pero en esta ocasión Vamos a Interpretar un tema Un guapango Que Wilson Pérez Acompañó Como una cosa Unos veinte años Puede ser Puede ser Veinte años Al dúo De los hermanos Miño Naranjo Y él siempre Se acuerda Siempre Le nace Siempre Evoca Esa música El pentagrama Nacional ecuatoriano Y ahora Con el trío Onix Nos van a hacer El favor De acompañarnos Esta canción Que vamos a dedicar También a una persona Que ya no está Con nosotros Pero no lo tenemos Presente Porque fuimos A su despedida Para Luis Para don Luis Duchi En esta noche Especial Un guapango Que dice Tata Dios Para ustedes Ponme mi vestido blanco Aquel con que nos casamos El doctor Por más que le ande Va muy lejos Nuestro rancho Ya lo hagas De ser remedios Y a mis fuerzas Van dermando Ponme mi vestido blanco Tata Dios Me está llamando Me está llamando Tata Dios ¡Apadío! ¡Apadío! Todos se quedan en silencio, solo Juan le dice a ella. Vieras que lindos celotes se están dando en la ladera. Pero ya no queda nada, voy a regalar la hacienda. ¡Apadío! Así lo quiso. Y con te... ¡Apadío! 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 Yo me meto por aquí Yo me meto por aquí Si ustedes no podríamos hacer Hermosa música que hacen ustedes Bien Qué lindo Demasiado hermoso ¿A quién le aplaudo? ¿Ve acá o acá? ¿O a los dos? Acá y acá Pero vea la pose del ingeniero No sabe ni qué hacer ahora No atina dónde Oigan Estoy sin palabras Y que yo me quede sin palabras está complicado Un abogado sin palabras pierde el juicio Estoy Se acabó el trabajo el doctor La verdad es que no sé qué decir Me he quedado Verán que yo les escucho a mis ahijados Café, almuerzo y merienda Ya Pero no les he oído así Con tremendo respaldo musical Increíble Parparidad Sí Y saben qué El provecho es de todas las personas que están viendo Ya no quieren dormir dicen Ya no quieren Ahora qué vamos a hacer No lo sé Ustedes son los responsables Qué vamos a hacer Hacemos un corte o seguimos 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 o paramos Paramos o seguimos Qué dice usted Ahora que estamos con dos ingenieros de sonidos Eso creo que es lo cierto Bien Entonces amigos Vean Estas son las locuras que hacemos En Felsa TV Ahí les dejo con estos muchachotes Que les van a hacer Todo un viernes espectacular Bienvenidos nuevamente Seguimos con el repertorio del pentagrama nacional ecuatoriano Y para ustedes con todo el cariño del mundo Ya se ha Ya Ya se cerró un poquito la reverberación creo Bueno Seguimos con el repertorio nacional ecuatoriano Dios le pague al trío Onix Dios le pague al trío Onix De verdad Grandes músicos Hermanos musicales Hermanos ecuatorianos Y como no Respaldar Y dar el reconocimiento especial para ellos Porque Sin música No hay país No hay cultura Dios le pague a ustedes Gracias llevarita Ahorita si acojo yo el micrófono Porque No me dejan expresar el gusto Para nosotros del trío Onix Compartir escenario Compartir escenario Con nuestros colegas Es lo más rico Es lo más sabroso Lo más hermoso Compartir escenario con nuestros colegas Pero Compartir escenario con los maestros Es otro nivel Otro nivel Giovannito Gracias ñoño Y Francis Dios te pague por permitirnos Ser parte de su showcito Unas cancioncitas A ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias al trío Onix Y para toda la gente que se encuentra conectada Y toda la gente del Ecuador Que se encuentra en el exterior Esta canción que dice Así Que vive el Ecuador Amarco dolor me diste Eres tú la primavera Yo en invierno oscuro y triste Son como cielos en calma Son como soles tus ojos Pero ilumina mi alma Tus abrojos Si eres el sol Siempre eterno de mi anhelo ¿Por qué no matas Del hielo de este invierno? Este hondo amor de mi vida Para un corazón tan cierto es como flor Que se ha abierto sobre el dolor De una herida A veces pienso olvidarte Matar esta pasión tierna Pero como no adorarte Como corazón dejarte sin tu amor Ay noche eterna Amor Seré este arde en tía Fuego santo de ideal Eres la tortura mía Pero eres también banal Sin ti la vida Sería mi arenal Dulces ojos Enciende siempre mi amor Aunque haya puesto el dolor Sus abrojos En la hoguera de mi amor Como el fango de agua oscura Copa del cielo El fulgor Su amargura Y ahora tras su dulzón En la noche de mi pena Con la aurora de tu encanto Mira que te quiero tanto Mi morena Si eres el sol Sempiterno de mi hereno ¿Por qué no matas El hielo de este invierno? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!